Estamos recorriendo con la visita de Papá Noel en las aguas danzantes y hoy vamos a estar en el paseo de los artesanos. Vamos a estar con los niños, si quieren llevar dibujitos, las cartitas para Papá Noel, pueden hacerlo, se pueden sacar fotitos y Papá Noel les va a dar un regalito para que ellos disfruten y sobre todo sabiendo que hemos tenido dos años con la pandemia y no hemos podido hacer nada y Papá Noel también estuvo encerrado, cuidándose. Bueno, hoy lo hemos traído acá a Palpalá para que recorran un poquito los barrios. Vamos a estar hoy, el día miércoles también en el paseo de los artesanos y el día jueves. Así que los chicos que se quieran acercar con su cartita, su dibujito, pueden hacerlo. Pueden sacarse fotos los chicos, se pueden sacar fotos y bueno, los esperamos hoy a partir de las 19 en el paseo de los artesanos. ¿Los otros días también va a ser en este horario que va a estar Papá Noel? Sí, también va a estar a partir de las 19 en las aguas danzantes, el día miércoles y el día jueves. A partir de las 19 ahí vamos a estar, lo vamos a estar esperando.